El Gato Salvaje Yo ya tengo una De Sila De Música Ligera ¿Vos? Diana y Vaga Yo pensé en pronta entrega de Virus Yo pensé en Turdera de los Auténticos de Cadena O que estamos por todos por... Para mí es profecía de Box Day Sí, me acuerdo... Hay una canción que me gustaba mucho que era Ana no duerme O Presente, Box Day Presente puede ser Presente me gusta más Bueno, cerramos bien Presente Porque tiene más fuerza, me parece, la letra y todo Buenísimo Sí, buenísimo Rock and Roll, Pop, eso también, tipo chugable Y bueno, hay muchas otras canciones Pero ya que tengo que elegir una, elijo eso Excelente Y el tema también Propecía porque es más místico Pero bueno... Pero está en Presente también Presente es muy rock argentino Es la realidad Se tira una monedita porque no tenemos tiempo A ver... Cara, presente Cruz Propecía Si sale el sol es presente Y si sale el escudo es Propecía Presente Salió el solcito Presente Es la que tenía que ser Sí, al presente Y hay un recuerdo de esa grabación De esa primera grabación del rock nacional Sí, los Gatos Salvajes grababan en dos pistas El C-Hol El C-Hol era una compañía nacional Que competía con R.A. Víctor, con Amy Con todo eso Sí, sí Bueno, justamente me pareció muy acertada, Pato Tu decisión de Presente Porque está bueno Toca temas que por ahí nosotros Tocamos en nuestros temas Por ejemplo, el rogadero Que habla de un todo y una nada El presente que todo tiene un principio y un final Que no le podés escapar a eso Entonces... Y la sensación de entrar Ahora que uno graba en la casa O todo el mundo Pero en esa época entrar a un estudio Era una cosa... Máximo para nosotros en Rosario no había estudio No, en Rosario no había ni agua caliente Supongo en esa época No, en Rosario no había ni agua caliente Había unos calefones eléctricos No, aparte de un tema fundacional del rock nacional Que no tiene nada que enviarle a cualquier otra banda afuera Claramente De las grandes del rock mundial, ¿o no? Me parece que sí Me parece que sí De la música hasta el texto de la letra La letra es... Espectacular No, y además que... La letra es muy buena Sí Curiosamente era muy emocionante entrar a... Porque quizás ahora ya de grande El estudio es una cosa fría, ¿no? Tiene eso que es mágico, ¿viste? Porque cuando yo era muy chico La sabía, ¿viste? La sabía entera De fe a pa Aunque no la entendía Me la sabía toda Y la cantaba con una pasión Que no entiendo dónde salía Es mágico Cuando grababan, ¿tenían las horas limitadas? Era carísimo en esa época grabar No sé si era caro Pero depende de lo que vendías A veces tenías que grabar a la mañana Y cantar a la mañana Lo que estabas hecho Y no tenían esa cosa festiva De grabar de noche De tomar copa El delirio es dentro del estudio Eso... Y no después, ¿no? Cuando hay más tiempo Cuando hay más tiempo Cuando tenés más... Los gatos sí grababan Le daban al estudio todo el día Comíamos adentro y todo Pero venían discos De ahí frente El presente no usa ninguna metáfora Entonces es una relación directa El oso está todo disfrazado con un oso Sí, el presente cura Presente, sí, directa Y un canto al fracaso también Claro, es como el arte El pasado de mañana fracaso Totalmente Bueno, muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!